Alejandro vota por primera vez, ahora se siente partícipe de las decisiones del país. La forma de agradecer a la revolución todo lo que ha hecho por nosotros, también es un orgullo ya que me siento parte de este proceso revolucionario y creo que es un contexto histórico bastante representativo, bastante importante para todo nuestro país, y por eso me siento orgulloso de votar. El ejercicio del sufragio los convierte en parte de la democracia cubana. Una decisión libre, secreta y directa a través del voto, habla del sistema político y de las maneras de renovación del aparato del poder del Estado. Una de las pocas en el mundo donde el pueblo es el que tiene la palabra, el que tiene el mando, el que tiene el pueblo. Con motivaciones especiales, las autoridades de la provincia también ejercieron su derecho. Raúl, el general del ejército, expresó que el proceso eleccionario es un acto de reafirmación revolucionaria de nuestro pueblo y Granma va a apoyar, sin ninguna duda, esa afirmación, por lo que demostrará incondicionalidad a la revolución, a las ideas y el ejemplo de nuestro comandante en jefe y a las orientaciones del general del ejército. Los compañeros que hoy se han elegido como representantes del pueblo tendrán en el futuro una tremenda responsabilidad en concretar lo que nos hemos propuesto los cubanos para el futuro en la construcción de socialismo próspero y sostenible. Por tanto, es una tarea honrosa, es una tarea de mucho respeto, es una tarea por la cual va a requerir de los compañeros mucha preparación, mucho intercambio con el pueblo y ser verdaderamente representantes del pueblo que hoy los está eligiendo. Un proceso electoral democrático y participativo convoca hoy a los cubanos. Más de 14.000 autoridades electorales granmenses involucradas contribuyen con el deber ciudadano de elegir a los representantes de las asambleas municipales del Poder Popular. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.